El sueño americano, donde todos queremos llegar Sin imaginar, que no es como lo cuentan Oye, aquí llegué Ilusionando con muchas ganas de echar pa'lante Y no es tan fácil, trabajando De 7 a 7 hay que tener mucha valentía Aquí no es como que lo venden No fueron los que me contaron Aquí se pasa mucho trabajo Quisiera irme, pero no puedo Extraño aquel cafecito en leña Donde mi madre, donde mi abuela Quisiera volver, pero tengo que seguir mi meta Porque aquí tengo que progresar Extraño mi tierra Que viva Santo Domingo El coro en el patio en la esquina Junto con todos mis amigos Extraño mi tierra Que viva Santo Domingo El coro en el patio en la esquina Junto con todos mis amigos Y volveré Y volveré Ahora va a todo hacer A la canzana Un vanguardia Santo Domingo No fueron los que me contaron Aquí se pasa mucho trabajo Quisiera irme, pero no puedo Extraño aquel cafecito en leña Donde mi madre, donde mi abuela Quisiera volver, pero tengo que seguir mi meta Porque aquí tengo que progresar Extraño mi tierra Que viva Santo Domingo El coro en el patio en la esquina Junto con todos mis amigos Y te dije que volveré Que viva Santo Domingo Que viva Santo Domingo El coro en el patio en la esquina Que viva Santo Domingo Junto con todos mis amigos Y te dije que volveré Coro en el patio en el patio Corotao' 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 Santo Domingo' Canto Domingo' Vamore El Domingo Saluda a los dominicanos, dominicanos